¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Viker y en esta ocasión otra vez, sí, descubriendo al streamer, una nueva entrevista y en esta ocasión tenemos con nosotros a El Hunter. Hola, ¿cómo estás? David, muchas gracias, ¿cómo haces tú? Bien, bien. ¿Alguna palabra que quieras agregar antes de comenzar o empezamos? Agradecido por haberme tomado esta oportunidad y veamos qué preguntas tenemos para... Correcto, correcto, no te preguntes, no te preocupes, nada fuerte, nada que no puedas contestar. Mira, bueno, para comenzar vamos a empezar, como la audiencia de estos videos ya sabrá, con las preguntas que yo considero obligatorias. La primera, Hunter, ¿por qué tu nombre de streamer? Ay, está un poco complicada porque digamos, como te diste cuenta, mis usuarios de Discord son Hunter Marine, entonces yo hace como uno, más o menos empezando el año, uní a un streamer, el cual la verdad tiene una forma de dar la bienvenida a los nuevos. Correcto. Entonces, como les hacía muy difícil decirme, oye Hunter Marine, oye Hunter, cosas así, los chicos empezaron a llamarme Gunther, como el de hora de aventura. Y yo, hola Gunther, hola Gunther. Y yo, ah, bueno, entonces cuando empecé a hacer mi página dije, ¿cómo pondré? ¿Pondré el Gunther o el Hunter? Y dije, ah, vamos a poner el Hunter como para tener un juego de palabras, de amor, ¿qué te pones el Gunther? Ah, por el Gunther, por el Hunter. Ok, o sea, viene de un carro que te tiraban. Sí, sí, sí. Ok, entonces ya sabemos por qué tu nombre de streamer, en cuestión de tu nombre y edad, ¿lo podemos saber? ¿O es algo que mantienes? Sí, no te preocupes. Bueno, mi nombre, mi nombre Manuel, pero me dicen más por mi apellido, Marine, por eso mi nick tiene Gunther Marine, y me da, tengo 22 años. Correcto. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo stream? Te digo sincero, este, como un mes, más o menos. Ok, no te preocupes, todos los que tenemos aquí en las entrevistas, todos vamos empezando, y hasta la fecha de hoy, no hay alguien que lleve así como que diga seis meses, o sea, el punto de este contenido es llevar a la gente nuevo contenido, nuevas personas que apenas van empezando en el medio para que conozcan diferentes contenidos, y no nada más el top. En cuestión de hobbies y pasatiempos, aparte de jugar, ¿tienes algo más a lo que le dediques el tiempo? Yo diría que ver series, porque digamos, ahorita como que estoy de lleno, entre comillas, en lo que es la universidad, y podría decir que el primer joven sería los videojuegos, y el segundo sería series porque creo que es lo más cotidiano, ¿no? Sí, 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 yo creo que es general. Sí, sí, sí. ¿En los videojuegos cuánto tiempo llevas jugando? O sea, ¿cuál fue tu primera, bueno, desde qué edad empezaste primeramente? Y segundo, ¿cuál crees tú que fue el juego que te metió en esta vida que te incursionó en los videojuegos? A ver, empecé desde muy niño, fue como eso de los 6, 7 años. Tuve un pariente que estaba en Estados Unidos y me regaló la consola porto, que es lo que es el Game Boy Advance. Y empecé a jugar, ah, porque no solamente a mí me trajo a mis videojuegos, sino también a mis primos, y a ellos les dieron en el GameCube, y en el GameCube creo que mi vida empezó así como de, ah, los videojuegos son muy buenos, lo que fue el Super Smash, y luego tuve otro primo que tuvo el Play 1, me parece, y jugamos el Bloody Rod, que fue algo muy divertido, porque no sé si te acuerdas de él, pero pues los personajes transformaban en animales, entonces estaba muy bueno. Y pues desde ahí ya empecé a arrancar el juego, el juego, y pues desde ahí ya empecé a arrancar el juego. El juego de juegos, sí, Bloody Rod, muy bueno, muy buen juego. Le hicieron su secuela, fue el de Play 1, y luego creo que en Xbox, el normal, estuvo el Bloody Rod de Stream, que era como que las secuelas ponían más estéticos, y todo, muy buen juego. Entonces, ¿tienes algún videojuego icónico que digas, este me trae grandes recuerdos? Uy, pues podría ser Millie, y de la consola que yo tuve, el Metroid Zero Mission, y fue, creo que fue el primero que me acabé, o sea, de todos los que tuve, porque mi pariente sí fue el que me dijo, bueno, te vas a mirar como unos 50 cartuchos. Y yo, oh, demasiado. Y creo que fue el primero que me acabé, si mal no recuerdo. El Metroid, el que más es normal. Este, con Samus. Sí, sí, sí. Tu contenido, ¿qué le dirías a la gente, que en caso de que vaya y te busque en tu página, que vea tus streams, ¿qué les dirías que pueden encontrar? Bueno, este, por el momento, porque como no cuento con una super PC, trato de enviármelas, porque digamos, si veo un juego, digo, ¿se le bajarán las gráficas? Trato de pensar, ¿no? Así como, este juego está muy bien, este tipo, pero no creo que mi computadora, porque digamos, fuera de directo se lo corre. Es mejor, pero yo en directo, pues ya te das cuenta que no es lo mismo. Que consume más, así es. Que consume más. Entonces, digamos, cuando empecé en mi página, de hecho, el primero juego que me acabé en mi página, no me lo vas a creer, pero fue el Metroid Zero Mission. Ok. El primero que me acabé, este, ahorita trato de traer juegos como retro y un poco de lo más reciente para ver, bueno, intentando más traer lo más reciente. Ok. Para entretener. Como ya, como usuario de la vieja escuela, te das cuenta de que dijiste retro y me atrapaste, ¿qué juegos retro podemos encontrar en tu página? ¿Qué has jugado hasta el momento? De juegos retro, ahorita, tengo pensado traer el Golden Zone, el Golden Zone de Edad de Piedra, Metroid Fusion, Super Metroid también, ellos están como anclados porque, digamos, mi audiencia también quiere juegos para que ellos jueguen, o juegos campañas, o juegos campañas, digamos, apenas al día de Manitier, más o menos, traje Pokémon Rojo Fuego. Ahorita tengo pensado de acabarme nada más las ligas y de cada Pokémon. Y esos voy a tratar de traer, y bueno, ahorita, como que la puerta está abierta porque también mis espectadores me piden, ¿no? Pues trae el Modern, ¿no? Pues trae esto, trae otro. Castelvania, también, ¿no? Que me he dado cuenta que los Metro Ibania están abundando mucho en mi canal, de hecho, yo luego llegan y me dicen, ¿y tú vas a explorar los Castelvania? Yo, pues, no, pero... Sí, es que Castelvania sí tiene su dificultad. Entonces, sí, más o menos esos voy a traer, los estoy tratando de traer. Como son campañas largas... Sí. Entonces, sí hay una interacción de tu audiencia, o sea, si te están pidiendo ciertos juegos que en la medida de lo posible, pues vas a ir trayendo, digo. Sí, sí, sí. O sea, ahí te entiendo, no es como que se pueda todo al mismo tiempo, tienes que primero dedicarle tiempo a uno y luego ya empezamos con otro. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te motivó a empezar con el Steam? Bueno, ya hace tiempo yo lo había intentado, pero pues tenía un internet muy malo y cuando empezó la pandemia, bueno, no sé, realmente la pandemia, se llevó a cabo de que mis padres decidieron aumentar internet. Entonces, ya más o menos terminando julio, o más o menos en esa etapa, dije, bueno, si estoy jugando bastante tiempo, pero bastante tiempo, ¿por qué no compartirlo? También hay días que digo, tengo ganas de jugar, tengo ganas de compartirlo. Entonces, veo la manera, este, digo, no tengo, no cuento con una Super PC, pero veo la manera de bajar recursos, de bajar esto, para que pueda streamearlo. Entonces, así como la razón de, bueno, yo los quiero compartir, no importa si me va mal en esta partida, no importa si voy mal en este juego, pero yo me divierto. Y creo que la parte de mi audiencia, la parte que me ve, que lo entiende, entonces se divierten cuando hago un fail, o cuando les sucede algo malo, o cuando ya estoy a punto de ganar una partida y las cosas no se dan como parece, y perdemos, entonces, no, no, ¿cómo es que perdí? Entonces, no, es ese, ese ámbito de querer compartir lo que yo estoy jugando. Correcto, o sea, es, sí, lo expresaste bien, el deseo de querer compartirlo. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de cómo ha ido la evolución de los videojuegos? Digo, por ejemplo, cuando eras niño, había como que lo moderno, que en comparación a hoy, lo ves como que ya, ya envejecieron, los juegos con los que empezamos ya envejecieron, pero muchos se conservan muy bien. ¿Qué opinas tú, o cómo te pega a ti esa evolución? ¿Eres quien prueba lo que va saliendo, o te aferras mucho a tus clásicos? No, yo pienso que siempre es como por, por etapas. Entonces, no digo que, por ser el juego de retros o juegos muy, muy de antaño, pierdan esa esencia, porque tú, si, no sé, puedes decir, si tú juegas un juego muy, muy antiguo, sientes, o sea, te da esa nostalgia, ¿no? En comparación de los nuevos es como de, ¿qué me vas a demostrar o qué capacidades me vas a hacer sentir en esta actualidad, ¿no? Entonces, yo soy de los que le gustan las dos, este, las dos épocas que estamos viviendo, por el simple hecho de que siempre hay que innovar, ¿no? Como que los videojuegos quieren innovar, y ahorita con los Battle Royale que están sacando como agua, y nada más como que si me molesta un poco de, ah, mira, Ubisoft sacó otro Battle Royale, ah, mira, este sacó Battle Royale. O sea, recuerdo que cuando se hizo el auge del Battle Royale, todos estaban diciendo, ah, mira, FIFA Battle Royale. Entonces, en cuanto al ámbito del Battle Royale, creo que no, pero he visto juegos que tienen una buena historia, o gráficamente se ven muy buenos, y es lo que me agrada de los juegos, o sea, no estoy como que en contra. Ok, estás, digamos, en un punto intermedio entre ambas cuestiones. ¿Tú sientes que tengas obstáculos al momento de hacer un streaming, o de adentrarte en el mundo del streaming? Sí, es, este, la calidad gráfica, como te comenté, no cuento con una PC Master Race, pero, este, eso es nada más, es como ese punto, porque, ese es como que mi clavito ahí, de que, digamos, yo quiero esgrimear, puede ser así, un juego reciente, y cuando veo la manera de bajar gráficos, y digo, no, es que o se ve muy feo, o simplemente no corre, digo, no, prefiero no estremearlo, y este, y ese es como que el clavito nada más de mi canal, de que quiero traer, no sé, Warzone, o sea, otra cosa, no puedo. ¿No has pensado, por ejemplo, en, en lugar de estremear los juegos que no puedes llevar a tus directos, grabarlos y subirlos a algún canal de YouTube? Sí, lo he estado pensado demasiado, ahorita, de hecho, también fue como un auge de, pues, hacer directos, de cuenta que un día, durmiendo de la nada, un sueño fue de, mira, vamos a hacer este video, y en mi sueño lo hice, pues, te juro que ahorita está rodando en mi cabeza, ya hazlo, ya hazlo, ya hazlo, y te estoy como, yendo a la posibilidad, porque pues también cuando grabas, agarra un poquito de recursos, este, yendo a la posibilidad de cómo grabar el video, pero lo tengo en la cabeza todavía, sí he pensado, y pues, intentémoslo, ¿no? La ventaja es que puedes hacer la prueba, o sea, lo puedes grabar, ya ves cómo resultó, y si te gusta el resultado, ya lo subes. O sea, es muy buena opción, deberías intentarlo en algún, en algún momento. Ahorita, pues, ya nos dijiste que haces tus streams en PC. ¿Para ti es lo ideal o preferirías hacer streams en una consola o en un móvil? ¿Móvil? No creo. Ahorita, de hecho, tuve malas experiencias con la colaboración que te comenté, por culpa del móvil no pude ser caster, y como que también mi sueño es ser como caster, o tratar de castear, y pues ya se perdió esa oportunidad el día de ayer. Pero, este, en cuanto a PC y consola, siento que hay pros y consola de tanto estar en PC como en consola. Digamos, si no tienes una buena PC, pues no vas a poder traer grandes cosas, y en consola te dan esa facilidad de, mira, te vamos a dar casi casi Twitch, pero pues, si no tienes una computadora con la que puedes capturar pantalla, no vas a poder tener estas cosas, ¿no? Correcto. Entonces, si me dejaras, si eligiera, creo que eligiera otra vez PC, por el hecho de la facilidad, que tienes la accesibilidad más que nada. ¿Para qué tipo de público crees tú que está enfocado tu contenido? Es decir, ¿crees que pueden llegar tanto niños pequeños, como a lo mejor jóvenes, ya mayores, o crees que hay un rango de personas que puedan disfrutar tu contenido? Siento que es para todo público, porque te diré que hace poco, siento que es un niño, por la forma en que me hablaba, casi que se le aseñó, este, fue hace poco, no tiene mucho que entró, y ya como que es parte de la página, siento que sí es para todo público, porque, no sé, sabemos que los mexicanos tenemos una forma de hablar muy ruda, pero pues, siempre es como calmarse, ¿no? No dar esa mala imagen, o por el momento. Claro. Te voy a pedir que me cuentes alguna anécdota de la que te recuerdes, porque sentí ese comentario que me dices de que cuando estás muy bien por tu vida, de repente te dicen, señor, ah, ah, sabes que el tiempo pasó. Sí, si nos vamos con esa palabra, o sea, si es fuera de directo, hace poco estaba caminando en la calle y yo vi unos niños vendiendo unos dulces, y yo siempre salgo con audífonos, entonces, en ese momento no tiene ninguna música, y yo escuché que los niños me dijeron, señor, no compran los dulces, y yo, ay, no. A ver, me falta. Y ya, dentro del streaming, creo que fue cuando, fue algo así como de, mira, un directo, entré, y me gané un juego. Y decía, ok, ni siquiera tenía el de ZQ, ni siquiera había dado like, me fue como, hola, buenas tardes, recibí, ah, bienvenido, estamos a punto de hacer un directo por el comando para que entres al, lo que es este, el sorteo. Ajá. Y lo puse y gané. ¡Wow! Sí, pues digo, ok, gracias. Gracias, adiós. Adiós. Tus juegos, me decías tú que, pues, tu comunidad te pide ciertas, ciertas entregas de ciertos juegos, y pues ya en la medida de lo posible tú los traes. ¿Todo lo que has traído te gusta, o te has visto a veces en la necesidad de traer un juego por una pensión popular, de que, ay, este título no me gusta tanto, pero me lo están pidiendo? Digamos, este, hay unos títulos que tuve que sacarlo por el hecho de que, ahora sí que tiene mucho texto, como es lo de Golden Suns, y si lo jugaste, la verdad es que hablas por todas partes, y es muy raro que estés peleando. Este, y fue así como de, voy a tener que sacarlo por el momento, porque, ah, porque un amigo me dijo, oye, ¿o qué me streameas Ori? Pero le dije, no, pero yo no lo tengo. Bueno, yo te lo presto. Y lo agarré y lo metí a lo que fue en los horarios, y ya, entonces ya me lo acabé. Pero es así como de, voy a buscar un juego que no sea como que muy aburrido, en cuanto, o sea, en lo personal a mí no me aburre, pero en la audiencia una vez sí, ¿no? Así como de, eh, ya queremos que pelees, eh, ya queremos que hagas esto. Entonces, si es como que un poco complicado, inclusive en el Pokémon, pues te das cuenta que no peleas todos los tiempos. O como hay una, un suceso, ¿no? O sea, como de, bueno, ya sé que en esta parte voy a pelear, pero no siempre. Sí. Entonces, si es como que una vez tengo que sacar juegos por el hecho de que, ah, ¿por qué no traes este? Y bueno, pues lo saco, me traes y a la audiencia le gusta. Sí, como que así con lo que la gente quiera. Sí, y es que hay juegos, en mi opinión hay juegos que no son malos, sino es que son pesados, como tú dices, tienen muchos textos. Y a lo mejor unos jugándolo individualmente los disfruta, pero que te vean jugarlo es diferente. Sí. Sí, entonces, ¿cuál es tu preparación previa antes de empezar un directo? Nada más te sientas y prendes, ¿o hay cosas que tienes que ordenar antes de comenzar? A ver, eh, creo que primeramente sería tratar de arreglar esta parte donde está la computadora, porque algunas veces estoy ayudándole a unos amigos y entonces en lo que los ayudo estoy comiendo, entonces siempre tengo los trastes acá abajo. Entonces es como de, no me gusta tener la parte donde estoy haciendo directo sucia, saco toda, que me trago un poco de jugo en un vaso chiquito y agua para cuando estoy, como ves que no tengo cámara, por el momento no la tengo activada, entonces es un sorbo de jugo dulce y un sorbo de agua pura. Entonces creo que es lo que siempre hago y ahí afuera decirle a mi familia, pase directo. Ok. Hace las 10, pase directo, ya lo entiende, es la medicina. Correcto, correcto. Entonces, ¿tú en qué te basas, por ejemplo, para traer un juego? Supongamos, ya dejando fuera lo que me dijiste de una PC potente, entre los títulos que tú sabes que puedes traer sin problema, ¿cómo decides cuál es el siguiente? Uy, si no tuviera ese limitante, teniendo en cuenta, o sea, si me vas a escoger solamente la PC o cualquier parte, o sea, puedo hacer consola o PC. Sí, a lo que refiero es de que, ¿cómo decides qué juego vas a traer? Pienso yo que sería o la historia o algo que me intrigue de, inclusive de la foto de parte, o sea, la imagen que tiene el juego, a la portada, inclusive, digamos, el oro y yo lo vi, dije, ay, seguro va a ser un juego feo. Y ya jugándolo y ya, seguro que era a veces de que ya son las, porque más o menos a esa hora termina, 12 o 20, y estaba picado y dije, vamos, no puedo dejarlo. Y era así como de, ya tenía a la audiencia y de hecho la audiencia luego me dice, ya es muy tarde, ya vamos a mimir. Bueno, pues, lo tenía que parar. Entonces, creo que sí, alguna vez es, como me dejo apantar mucho por la portada, o simplemente, hay portadas que no son muy llamativas, pero la historia te envuelve. Entonces, alguna vez investigo como que trata este juego y si la historia me envuelve o inclusive la dificultad, bueno, pues trae bien, Perfecto. ¿Qué es más importante para ti? ¿Una buena historia o unos buenos gráficos? Simplemente la, la historia, porque bueno, yo que estaba estribuyendo juegos retro, pues son bits, ¿no? Bueno, todos los juegos son bits, pero los bits son más notables y pues a mí me agradan, ¿no? Bastante. Entonces tú vas, historia sobre gráfico. Sí, historia sobre gráfico, siempre. Perfecto, yo creo que en ese aspecto pensamos lo mismo, o sea, una buena historia creo que envuelve más porque para la gente desde mi perspectiva es como si estuviera viendo una película, o sea. Sí. O sea, que era ahí como que ay, no mames, ¿qué va a pasar? Sí, 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 sí. Bien, entonces yo creo que con eso terminamos nuestra entrevista del día de hoy, le agradezco mucho por haberte tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, no sé si quieras agregar algo para finalizar. Pues agradecerte con la entrevista porque fueron muy buenas preguntas, incluso nostálgicas. Así es. Muchas gracias, Víker. Es el punto de que la gente vea la clase de persona que eres, la clase de contenido que tienes y que se den la oportunidad de ir a visitarte. Así que, ¿nos puedes decir cómo te encontramos en tus redes sociales? En Facebook, en mi página estoy como elhunter con un logo de una calavera. En cuanto a YouTube e Instagram, creo que están como en mis redes personales lo que es Manuel Marín, ahí siempre voy a estar. Correcto. Y si en dado caso las necesitas, pues ya te las paso. Correcto. Eso es todo. Bien, gente, ya escucharon. Entonces, para que sepan, vamos a tener sus redes sociales en la descripción del video para que vayan, para que vean su contenido, le den una vuelta y den la oportunidad de unirse a su comunidad para que vean este tipo de juegos retros que, por más que envejezcan, nunca dejan de ser buenos. O sea, son juegos que los puedes rejugar una y otra vez y al menos nosotros no nos aburrimos. No sé si sea la nostalgia o qué, pero son juegos eternos. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus camaradas y suscríbete para ver más de mi contenido. Te recuerdo, mis redes y la de Eljonte están en la descripción y recuérdalo, únete a la evolución. Nos vemos, gente. Bye. CC por Antarctica Films Argentina